Música Resulta que estoy trabajando en Grecia, en este catamarán, junio, julio y septiembre y el mes de agosto lo voy a tener libre. Así que he decidido dar el salto y voy a alquilar un velero para navegarlo por primera vez como patrona. El motivo principal por el que creé el blog de Allende los Mares es para inspirar a personas que necesiten ese último empujón para lanzarse a realizar sus sueños o incluso personas que no están contentas con su día a día y quieran cambiar de estilo de vida. Pero también una de las razones por las que lo creé es tener la oportunidad de conocer a gente con intereses similares a los míos así que ¿por qué no? Si te apetece conocer Grecia navegando al borde de un velero he alquilado el Spiros, un barco de 47 pies unos 15 metros, 14 metros y medio y estaremos navegando por Corpú y Paxos con gente de aquí de La Marina que he conocido y quedan tres plazas libres así que si te apetece venir a navegar bienvenido, bienvenida mándame un mensaje privado por Facebook y si no eres tú pero crees que algún amigo le puede apetecer venir a navegar a Grecia no dudes en compartirlo en tu Facebook y así me ayudas a darme a conocer y a tu amigo a venir a navegar y explorar Grecia en un velero ¡Suscríbete al canal!